hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo ver varias páginas al mismo tiempo en nuestro documento Word realmente es muy fácil y sencillo de hacer aquí tengo este ejemplo que tenemos varias páginas como pueden ver tenemos varias páginas en nuestro documento pero yo las quiero ver de forma horizontal siempre que queremos ver varias páginas al mismo tiempo utilizamos el zoom cuál es el zoom en la parte inferior derecha de nuestra pantalla de nuestro documento Word nos aparece el signo menos y el signo más y dependiendo de lo que queramos hacer vamos agrandando o disminuyendo el tamaño pero yo recomiendo y siempre lo hago de esta forma es presionar la tecla control y con el scroll del mouse hago lo mismo disminuyó o aumento el tamaño en este caso podemos ver que veo varias páginas pero de forma vertical y por qué sucede esto si queremos verlo de forma horizontal entonces lo que tenemos que hacer es nos vamos a la opción de vista repito opción de vista seleccionó y en el recuadro de zoom nos aparecen las siguientes opciones una página varias páginas y ancho de página para este caso seguramente está seleccionado una página porque si doy con el scroll del mouse aumento o disminuyó no puedo ver las varias páginas de forma horizontal entonces seleccionamos varias páginas y de esta forma podemos ver de forma horizontal todas o varias páginas al mismo tiempo en nuestro documento Word repito presionamos la tecla control y con el scroll del mouse agrandamos o achicamos depende de lo que quisiéramos hacer o ver y aquí podemos observar que tenemos 10 páginas 2 4 6 8 y 10 páginas al mismo tiempo y vamos seleccionando y si quisiéramos ver no es una sola página en todo el documento el ancho del documento seleccionamos ancho de página y de esta forma vemos una sola página pero que nos cubre toda la pantalla recuerden para ver varias páginas tenemos que seleccionar varias páginas ya estando seleccionada simplemente con la tecla control y el scroll de mouse agrandamos o achicamos bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya servido que les sea de mucha utilidad y si te ha gustado este vídeo te ha gustado este contenido compártelo y no olvides suscribirte